hola bienvenidos a mi canal aquí estamos abriendo los paquetes de aliexpress en este caso nos han llegado tres paquetes y estoy mirando el chullito esto lo he acabado de abrir me sirve para guardar las los instrumentos así que va genial el tamaño está perfecto no es fino es bastante grueso este sí me gusta estoy jugando ahora mismo con un microscopio que aumenta por 60 que tiene una lucecita y me estaba lloviendo mi cutícula y estoy flipando hay que acercarlo totalmente a la lamparita para ver cosas ahora ahora voy a enseñar mirad aquí el levantamiento que ya empieza el gel separarse de un bultito y mirad cómo se ve en esta cámara qué os parece madre mía mirad qué cutícula mirad qué horror mirad qué es que te erige es impresionante cómo se ve vaya juguete que me he comprado son de brito y que vale y de verdad que está muy bien a ver dónde se para esto dónde apagarlo aquí donde era para apagar qué no quiere gastar la batería aquí ya está ya la encontraba bueno vamos a bloquear esto está perfecto está muy chulo que viene con su bolsita lo voy a poner así para que no me estropear la lente bueno la bandejita lo he enseñado y esto me falta ver que son lápices para cortar que tiene una punta de corte y no sé todavía que voy a cortar con ellos pero no tengo que cortar perfecto ahora enseño yo con la luz y con ésta no me reconoce la cara muy bien para que veáis la punta de este cortador voy a padecer imaginar miles de cosas que se puede hacer con esta herramienta pero con cuidado ¿verdad? pues así está son cinco lápices que son así y está con su capuchita y ya no tienen tanto peligro voy a ver si corta bien vamos con este a intentar abrir otro paquete voy a ver si corta bien ya lo ves corta genial imaginais hacer algún tipo de picatina o cualquier cosa que necesitamos recortar está perfecto la verdad me gusta mucho no lo voy a enseñar a mi novio que me va a quitar seguro venga lo voy a regalar una le voy a regalar una cosita esta y aquí está otro paquete creo que son chips han llegado súper súper rápido y quiero que he pedido yo por qué he pedido estos tips alguien lo sabe yo no me recuerdo por algo lo he pedido estos son punta son dos puntos diferentes pero por qué lo pedí por qué que lo que iba yo a hacer con ellas no me acuerdo precisamente para qué exactamente lo quise bueno ya me acordaré ya me acordaré o no son realmente que yo estaba pensando luego lo miraré en descripción yo creo que algo que me he equivocado no sé no sé por qué porque porque me extraño luego lo miro y nada ya me extrañé y ahora viene el más grande de los grandes de los patetitos que me han llegado estas son bases y voy a grabar un vídeo aparte para ver cómo son para no estar haciendo todo en el mismo vídeo vamos a abrir y os enseño lo que aquí están las bases de subo y este son esmaltes si eran esmaltes de de beauty look que cambian color si está con sol directa o si estás en una habitación sin sol que cambia de color este sí que tengo muchas ganas de probar incluso seguramente ahora empezaré con ellos así que nos vemos en el siguiente vídeo y os comentaré a ver qué pasa con estos tips que algún algún malentendido he cometido yo seguramente bueno nos vemos en el siguiente episodio hasta pronto y nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio